Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Argentina ya está entre los mejores 8 del Mundial de Qatar 2022. La albiceleste sacó una valiosa victoria por 2-1 ante Australia y calificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El encargado de atir el marcador fue Lionel Messi, quien anotó su partido 1000. La pulga tomó el balón y definió entre 3 defensores para poner el primero. El segundo fue obra de Julián Álvarez, que aprovechó un error del portero de los socorreros para aumentar la ventaja. La bola intentó sacarla en esa zona, Soutar lo logra. Recuperación para Messi, no hay fuera de lugar, presenta la bola, toca por abajo, atención. Se presentan ahora con la pelota, Messi... ¡Gol! 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 ¡De Argentina! ¡Apareció Messi! ¡En un metro cuadrado le tocan la pelota y con sutileza pase para la red! ¡Y 1 a 0 cuando el juego no tenía nada para la albiceleste! Lo abrió el 10 Sí, efectivamente El juego colectivo no aparece Pero hay un genio por ahí Caminando, buscando, pensando Y hasta que encuentra Un resquicio, pone a Argentina 1-0 Y a partir de ahora El escenario es otro para Argentina Estaba metido Lisandro, es frigo con McAllister No pudo controlar el pique Bakut la toca hacia atrás, no hay inconveniente La mueve Ryan Hay una buena noticia para Argentina El 9 la tocó 3 veces seguidas Efectivamente, a ver que buscó Leo también en profundidad Mira como menciona la atención Que aquí está Julián, tiene el segundo Julián, gol 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 De Argentina Apareció Julián Álvarez Desde atrás Termina robando la pelota Se compromete el guardameta Ryan quiere pasar entre dos Con balón controlado En su área Está bien que pude bien con los pies Pero tampoco puede exagerar Y Julián Un premio al esfuerzo Porque nunca se le entregaron sus compañeros Le dicen la araña Por estas cosas Porque A los ponderos no lo deja en paz Da la sensación De que No va a llegar a pelotas Que parecen imposibles Pero Tiene Una capacidad Tremenda Para meter El mordisco En el momento justo Y resolver Situaciones Con esta simplicidad En un partido Súper complejo Fíjate de qué manera Más tonta Encuentra Argentina Su segundo gol Y posiblemente La tranquilidad De lo que queda de partidos Vean cómo mencionan Atención que aquí está Julián Tiene el segundo Julián Gol De Argentina Apareció Julián Álvarez Desde atrás Le termina robando la pelota Se compromete El guardabeta Ryan quiere pasar entre dos Con balón controlado En su área Está bien que juegue bien Con los pies Pero tampoco puede exagerar Y Julián Un premio al esfuerzo Porque nunca se le entregaron Sus compañeros Se dicen la araña Por estas cosas Porque A los porteros No lo dejan Para dar la sensación De que No va a llegar A pelotas Que parecen imposibles Pero Tienen Una capacidad Tremenda Para poder Meter El mordisco En el momento justo Y resolver Situaciones Con esta simplicidad En un partido Súper complejo Fíjate de qué manera Más tonta Encuentra Argentina Su segundo gol Y posiblemente La tranquilidad En lo que queda El partido Por cómo se da el gol Sus compañeros Nunca lo buscaron Dijo Bueno Yo creo que la pelota Me la da Ryan Que sea un antagonista Toma la pelota Pero no te que roba La pelota El equipo ya sabe Que va a definir Le toman milésimas De segundo Y hacer un segundo gesto Me parece algún sentido Porque va a fallo Contra su puerta Si demora un segundo más Se le cierra El espacio Puntini y Roostich Ingresan para Australia El 23 y el 10 Ya están en el campo Argentina ya con más Tranquilidad en el marcador No sé si podemos Considerar las dos jugadas De Argentina Como llegadas Pero han mojado A ese tamaño Con pegada De equipo importante Al final de cuentas La escala de Escalón Y saca las papas Del fuego En un partido Sin Muchas Digamos Virtudes colectivas Como para Para desarrollar Cantidad de ocasiones Partido muy poco claro Muy poco claro Argentina pegó Los dos Saca Pelich Es un buen centro Atención el rebote Queda el disparo Pero está en el diálogo ¡Gol! ¡De Australia! Le pegó con todo Goodwin El balón sale El raspado Y va contra el pan izquierdo Del Divo Martínez ¡Australia! Así como los tres De Argentina También de la nada Encuentra el descuento Aquí observamos Otamendi Entra Disparo tapado Raspado Y para adentro La quiso sacar Fernández Y le cruza completamente La circulación Al Divo Le pega bien A la pelota Le pega bien Le pega fuerte Pero sin Que encontrar a Fernández En medio Hubiera sido imposible Que esa pelota entran Bueno La que tiene ahora Está ante otro partido Y Australia también Gasolina Super para Australia Faltando Un poco más de 10 minutos Para el final Y aparte Le pido a sus Digamos A los líricos Está Más allá En arriba Kustic El número 10 De alguna manera En el mejor momento Le pega con la mano Yo no sé si esto Hubiera sido gol Se habría sido organizado Y pudo haber sido Hasta marcado De penal La pelota termina Termina dentro Lautaro y Fernández Fernández tocando El juego se pone interesante Estaba confundido Vino este accidente Y entonces el que se nubló Fue Argentina Entonces se está olvidando De jugar Falta muchísimo tiempo Estamos hablando De 8 minutos Otros 6 o 7 O sea Si se refugia En un tema De defenderse en la pelota Se estaría equivocando De manera grosera Fíjate ahora Otra pelota regalada Ahí sale Rowles En el costado Benic Que tenía el gol De subida Pelota en donde Romero se ha limitado Por Pugo Que se le fue con todo McLaren reclama Y Romero vende bien Y en esta parte En esta búsqueda De tener algunos Segundos Incluso hay un par De minutos Para ver si Los decibeles Pueden ligeramente bajarse Pero falta él No hay ni duda En algún lado Y Romero la La extiende Lo más posible Aquí estamos observando El gol de Messi El que abrió el partido El primero vale doble Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Aplaudiendo Campeón de goleo De Joder 78 El mejor jugador El mejor jugador de campeonato Sí señor Mil partidos en su carrera 789 goles Lleva Lionel Messi Despreciado el promedio La peina La peina a Lautaro La saca Rose La pellizca Espantoso de Paul La sigue levantando Romero Ahora estaban buscando Romero la saca Falta contra él Eso que te imaginas Eso que parece una locura Es posible Y lucharemos hasta el último día Mientras nos quede ilusión Por hacerlo realidad